Además de todo este tipo de violencia que ocurre en las calles, también hay violencia en las casas. Fíjese que usted que allá en Zacatepec el día de ayer se dio el segundo informe del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. La secretaria ejecutiva de este organismo, Edith Jacqueline Franco Calva, reconoció que la violencia familiar es uno de los temas que más atienden ahí en Zacatepec a través de la instancia de la mujer, de la cual también ella es directora. Comentó que regularmente el tipo de asuntos que llegan a la instancia son de violencia económica, principalmente por pensiones alimenticias, abandono del hogar. Y bueno, esto hace que los que queden expuestos sean los hijos. Nosotros, dijo, a través de la instancia, le damos la asesoría jurídica y las canalizamos. Las canalizan a que presenten denuncia. Deploró que no todos los casos de violencia se denuncian. En primer lugar, dijo, no tenemos la cultura de la denuncia. En segundo, lo que hemos podido diagnosticar es que la falta de autonomía económica de las mujeres les impide desprenderse del círculo familiar en el que se da este tipo de violencia, porque no tienen un trabajo, no tienen una red de apoyo para buscar alternativas y siguen viviendo en ese círculo de violencia. Se aguantan porque no tienen la posibilidad de desprenderse de sus agresores. Estimó que de 10, 6, 6 mujeres son las que intentan salir, pero no pueden, por esa dependencia económica. Además, si no te ayudan, no tienes una familia que te ayude, la situación se complica. Si no tienes redes de apoyo, así las cosas. Además, dijo que para prevenir este tipo de violencia, bueno, pues ofrecen cursos, talleres, prácticas, asesoría, en donde las mujeres aprenden a desarrollar actividades para buscar sus propios ingresos. Finalmente comentó que este tipo de violencia se da más, o en las denuncias que se presentan son más de mujeres que ya tienen pareja, que ya tienen hijos y que precisamente por esa situación, por esa dependencia, no pueden salirse porque tienen que mantener a sus hijos y esa situación pues las mantiene en esto que llaman el círculo de la violencia. Cuando ya hay hijos, pues ya la situación es más difícil, ya no es que ella sola vaya y se atenga a lo que gane, sino que tiene que ver por sus menores. ¿Qué situación está? Parte de lo que se dio a conocer en este segundo informe del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Por cierto, Zacatepec ya tiene dos patrullas rosas, mire, hasta dos patrullas tienen ya allá en Zacatepec, tratando de auxiliar, de apoyar a las mujeres, pero pues habrá que seguir trabajando en la conciencia, en la educación, para que por un lado los hombres pues no sean irresponsables, no sean agresivos, y por otro lado también pues que las mujeres vayan pensando, vayan escalando, vayan viendo qué relaciones le convienen y qué relaciones le pueden ser nocivas o tóxicas, porque pues este problema allá en Zacatepec que es importante, es grave, ya lleva mucho tiempo. Ahí están las patrullas, a ver, si verdad, esta nueva patrulla rosa que le dieron también a esta parte, a este sector para apoyar a las mujeres, ya son dos las que hay ahí en Zacatepec, hace no mucho le dimos a conocer la primera, esta recientemente la entregaron, y bueno, así están las cosas con este tema de la violencia familiar.